La Universidad de Monterrey es una institución humanista y de inspiración católica que fue fundada por cinco congregaciones religiosas y por un grupo de laicos comprometidos con la educación y con su comunidad. La UDEM promueve la formación integral del alumno por medio de un modelo educativo personalizado y en un entorno intercultural de excelencia académica para que se desempeñe con plenitud en los diferentes ámbitos de su vida y encuentre la trascendencia en el servicio a los demás. Asimismo, contribuye al desarrollo del conocimiento y a la construcción de una sociedad sostenible. El servicio, uno de sus tres principios institucionales, es el eje de múltiples esfuerzos académicos y formativos que vinculan a la UDEM con su comunidad, especialmente con los sectores más vulnerables. Como parte de su formación académica, los estudiantes realizan un proyecto de evaluación final e invierten más de 180 horas en prácticas profesionales, con el propósito de aplicar sus conocimientos a la solución de problemáticas reales. Con este mismo objetivo, se han incorporado también a todos los planes de estudio, cursos académicos que incluyen componentes de aprendizaje de servicio. Además de lo anterior, el modelo formativo de la UDEM incluye cuatro cursos cocurriculares y diversas actividades que promueven el desarrollo integral del alumno y su involucramiento con la mejora de su entorno. En México, todos los estudiantes de nivel licenciatura deben de realizar 480 horas de servicio social. Los alumnos de la UDEM pueden elegir realizarlas en proyectos propios de la institución, en comunidades marginadas o bien en organizaciones no lucrativas de su comunidad. Con el fin de que esta experiencia se aproveche al máximo, a sus alumnos, un curso-taller que los sensibiliza sobre la problemática que atenderán y sobre la importancia de su participación para impulsar el cambio. El compromiso de la UDEM con el servicio y con su comunidad se manifiesta en los numerosos proyectos sociales que la universidad coordina y administra. Estos proyectos ofrecen espacios para la formación de la conciencia social de nuestros estudiantes, a la vez que atienden problemáticas vinculadas con los objetivos del desarrollo sostenible. De esta manera, la UDEM mantiene con vida el espíritu de servicio que nos legaron nuestros fundadores y contribuye, a través de su modelo formativo, a que sus estudiantes alcancen la plenitud y la trascendencia.